Dejamos de participar en Liga el año 2014-2015, no recuerdo bien, cuando ya estábamos en Liga 1 en adultos. Hicimos el ascenso hace 10 años con un equipo de varones y logramos meternos en Liga 1, mantenernos ahí dos años seguidos. Hoy estamos celebrando un hecho inédito con la cantera, con jugadoras formadas en el club, jugadoras que decía en un video anterior a la final, son jugadoras que de los 8, 9 años están con nosotros, algunas de 10, pasaron por la Niname, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, y hoy día estamos con este equipo, Sub-18, Sub-19, entrando a la historia de lo que es el club y también de la Liga. Contentísimos de salir campeones, ni te imaginas cómo lo disfrutamos, todavía creo que nos magnificamos. Ya estamos en la Liga 2, vamos a animar esa Liga con muchas ganas y felices, felices de verdad. Agradecido de Dios por la oportunidad de ser profesor, agradecido de él porque es una vocación que viene del cielo. Cuando Dios a ti te guía para poder formar y ayudar a otros, este es el camino. A veces hay muchos ripios, hay veces muchas complicaciones, pero tenemos un grupo de apoderados, de jugadoras, mi familia, la familia de todos en realidad que aguantamos y estamos siempre ahí perseverando. Son hartos años, de verdad, muchos años para llegar a esto y esto es un sueño. Yo animo a mis compañeros técnicos a vivir esta experiencia, es increíble. Jugar con tus jugadoras, no sabían nada y ahora imagínate, ganando una Liga 3, un sueño, de verdad. Como dices, esto ha sido un proceso, un proceso que también se ha visto involucrado en medio de lo que ha sido la pandemia, retornando ahora a la actividad y de qué manera, y también con un grupo de chicas que por lo que tengo entendido las conoce desde muy pequeña. ¿Cómo ha sido todo este proceso? O sea, yo abrazaba recién a algunas de las pequeñas que las conozco en el colegio desde prekinder, algunas de playgroup, eran niñas de 3, 4 años que yo les hacía clase. Cuando tomaron la decisión de jugar vole, ya eran un poquito más grandes, pero las conozco desde muy pequeñas. Vivir toda su etapa, ver cómo se han convertido en verdaderas mujeres, es muy lindo como profesor. Por eso es que el triunfo se disfruta mucho más, es una sensación muy agradable. Yo de verdad que agradezco a Dios la oportunidad. Somos simple obreros, somos profesores que estamos tratando de guiar a las personas en formación integral como lo es el deporte. Mi apoderado son un 7, un cariño para ellos, un saludo, porque de verdad se han pasado estos años de aguante, de apoyo. Y esto es fruto del trabajo, es un proceso como tú bien lo dices. Así que Unión Volley para rato, ahora animamos la Liga 2 y quién sabe si nos metemos en Liga 1.